Ya no sé qué queda de ti, de mí Cuánto más falta para redimir Mi dolor Tu dolor Cuánto amor te atreviste a prometer Sin saber lo que vendría después Mi dolor Tu dolor Oh, 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 oh Oh, 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 oh No debimos de jurarnos Lo que no está en nuestras manos Todos un Dios, solo queda al adiós No debimos jurar, a correr sin mirar Hoy ya no Hoy ya no Todos un Dios, solo queda al adiós No debimos jurar, a correr sin mirar Hoy ya no Hoy ya no No debí jamás refugiarme a ti Yo debí frenar Antes de fingir Hoy ya no No, oh, 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 oh No, oh, 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 oh Hoy ya no Hoy ya no Hoy ya no No, oh, 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 oh